Hola, mi nombre es Andrés Salvador, soy Technical Director y el responsable del Data Science Hub acá en Overactive. El día de hoy les voy a contar un poco de esta comunidad, que nosotros llamamos Data Science Hub, qué es lo que hacemos en ella y cuál es su propósito. La comunidad, primero la formamos todos los miembros de Overactive que nos interesa y nos apasionan los datos. Nos interesa estar siempre conectados con lo que está pasando en los clientes, que es lo que está pasando en las interrogantes que tenemos en el día a día. Es un lugar donde nos apoyamos, es un lugar donde podemos aprender. Nos enfocamos bastante en separar estas pequeñas reuniones que tenemos en tres partes principales. La primera es, contarnos un poco qué es lo que estamos haciendo en nuestros proyectos, a ver si hay algo interesante, hay algo nuevo, hay algo que al cliente le interesaría enfocarse. Ahí es donde nosotros tratamos de resolver un poco lo que pasa en el día a día de, ah, mira, no puedo hacer esto, no encuentro una forma, alguien me ayuda, etc. Armamos una comunidad bien cerrada en ese sentido de siempre nos apoyamos, estamos ahí para apoyarnos. La otra parte es donde nosotros aprendemos cosas nuevas. Parte del Hub hemos dado cursos de Machine Learning usando Python, usando Azure Machine Learning y ahora nos estamos enfocando en las herramientas que tienen Amazon Web Services o Google Cloud Platform. Estamos siempre buscando qué es lo último, qué es lo que está haciendo de noticia, hacia dónde se están yendo nuestros clientes. En Overactive tenemos la ventaja de tener clientes pequeños que tienen 100 empleados, 50 empleados, tienen una empresa pequeña, tienen muy pocos datos y lo que necesitan es un poco de apoyo para tener esto, para ordenar un poco lo que tienen y poder generar un poco de reportes y tener una idea general de cómo está la empresa. Tenemos clientes medianos en los que ya tienen algo o que hay que arreglar las cosas o hay que implementar mejores procesos o hay que ya madurar los procesos que ya se tienen para llevar la empresa obviamente hacia otro futuro. Y finalmente tenemos clientes muy, muy grandes en los cuales es ver qué es las decisiones que se toman, qué herramientas se usan, por qué se toma esto, etc. Entonces en esta segunda parte nos enfocamos en qué es esto, hacia dónde va, qué es lo que el mundo está queriendo. Y finalmente es un área donde nosotros podemos discutir qué es lo que para nosotros es donde vemos los problemas actualmente en el mundo de data, qué es lo que debería estar creciendo dentro de poco, qué es lo que me parecería que está mal, qué es lo que podríamos cambiar, etc. Nos enfocamos bien en apoyarnos mutuamente. Creo que el enfoque del Hub es siempre dar el paso más para estar comunicados entre nosotros y darnos un feedback de alguien que obviamente también hace lo que hacemos nosotros todos los dentro del Hub. Mi carrera acá en Overactive la comencé como un BI Developer. Inmediatamente terminé un proyecto en un cliente, sumé a otro cliente, en este otro cliente no tenía un área de BI, que tuve que armar todos desde cero con el cliente. Acá en Overactive me dieron las herramientas necesarias para poder gestionar toda esta migración de conocimiento de un cliente a otro, cómo gestionar todo el proceso interno que se requiere en la empresa. En este cliente pasé de BI Developer a Team Lead. Pasé un año y medio siendo Team Lead. Después terminó el proceso en el cliente y pasé a otro cliente en el cual tenía que yo armar las arquitecturas. Entonces, en mi crecimiento profesional en Overactive pasó de ser BI Developer a Senior BI Developer y me comencé a enfocar a la parte de arquitectura. Es como hacer Data Architect, que es el rango más alto que se tiene acá en Data, en Overactive. En esta área me enfoqué en aprender las cosas nuevas, en aprender cómo hacer arquitectura, en dar los cursos necesarios, las certificaciones necesarias. Apoyar no solo en el proyecto en el que yo estaba, sino apoyar los otros proyectos, apoyar a mis compañeros. Fue en este momento que nació el Hub de Data Science. Fue una idea del CTO y me preguntaron si me interesaba guiar esa área, llevar a la gente a motivarlos, a crecer un poco, a cómo llevamos todo este proyecto adelante del área. Y fue poco después de eso, después de armar el área de Data Science, de comenzar a invitar a la gente a tener las primeras reuniones, que en Overactive me dieron la oportunidad de ser Technical Director. Me dijeron, para ser Technical Director acá en Overactive tienes que ser arquitecto en el área de tu expertise, en tu área, como dicen, en el stack personal que tenemos. Y crecí, o sea, soy desde ese momento Technical Director. Estoy en ciertos clientes como Data Architect, solucionando interrogantes del cliente y ayudando y colaborando con los compañeros que ya están directamente en el cliente, armando obviamente y mejorando las arquitecturas que tienen. Si en este momento yo estuviera buscando trabajo, ¿por qué yo elegiría a Overactive? Porque es una empresa donde se crece, no es una empresa donde no hay barreras. En Overactive tenemos, hay gente que entra como Business Analyst, pasa a Desarrollo porque le gusta, Software Development porque le gustó codificar. O pasa de Software Development a Data Science, mira, me parece re interesante lo que ustedes están haciendo. Todos los programas y aplicaciones que yo armo generan datos y esos datos quedan para Data Science, entonces me interesaría mover. Entonces es una empresa muy ágil en ese sentido, no es la típica empresa en la que entro en este y me quedo con este plan y es así toda mi carrera. No, Overactive es directamente en Trash y a mí me interesa un montón de áreas. Me interesa tanto Software Development, Application Management, Data Science, el área de Business Analyst. También me interesa un poco la parte de Quality Control. Entonces nos enfocamos acá un poco en decir, bueno, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Bueno, probemos esto. Si es tu primer trabajo, es excelente acá poder comenzar en Overactive por el hecho de que comenzás en un área y no estás casado con esa área, no estás obviamente cercado por esa área y no te vas a mover esa área. Tampoco está cerrado un cliente, estoy haciendo un proyecto y ya termina el proyecto de un cliente, ¿puedo ir a otro cliente? Sí, tranquilamente. Estamos siempre buscando el cambio interno de los desarrolladores que no están llevando así lo que ellos quieren de sus carreras profesionales. Bueno, esto es un poco cómo fue mi carrera acá en Overactive, qué es lo que hacemos en el área de Data Science. Los invito a que averigüen un poco más de Overactive acá en nuestra página web o en las redes sociales.